Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Volvemos a las andadas de noche, señoras y señores. Hoy nos hicimos nocturnas, mía. Las nocturnas. Somos las murciegas, las salvadoreñas. Las murciegas. Sí, miren, realmente no es tan tan noche, pero les queríamos compartir algo, ¿verdad? Y es que vamos a ir a comer Kim por un dólar técnicamente. ¿Un dólar más? ¿Un dólar más? Ajá. Ajá, o sea, vamos a, por un dólar extra, vamos a tener... Te van a agrandar. Me van a agrandar por otro combo igual, ¿verdad? Un lugar de alitas. Así que si quieres saber cómo ahorrarse pesitos aquí en El Salvador, uno tiene que aprovechar la oferta, ¿verdad? Y hoy nosotros vamos a eso, a la oferta aprovechada. Así que quédense con nosotros, un saludito para todos. ¡Salud! Vamos, miren, estamos aquí en Bucuano, Bucuano. Este es el lugar preferido de Latinoamérica. Sí, es mi lugar favorito en el mundo. Ya tenía rato de no venir. ¿De verdad? Sí. Y también estés emocionada. Sí, estamos superando, estamos superando. Está bien, pues miren, aquí en este lugar, la verdad es que también es uno de mis lugares favoritos para comer costillas acá en El Salvador. Pero hoy tienen una promoción súper chica, de que tienen alitas, ¿verdad? Ajá, las alitas que valen 6, no, miren. Valen 5.29. Ajá. Y si das un dólar más, te dan 12. Ajá. Así es, así que quizás me comparten. Vamos a probar. Ok. Vayan, miren, aquí estamos grabando el escándote. Mira, pero para que vean que el Salvador de Joaquín siempre aprovecha las promociones. Sí, porque mira, allá ella está esperando mesa porque aquí está yendo. ¿Qué pasa? Está, mira, y es feliz. Feliz. Así que yo he pedido alas y aquí me he pedido chocs. Y pues por un dólar más te dan 12, ¿verdad? De lo que generalmente te salían casi 9 dólares, hoy se lo te van a salir, sí. Así que aprovechamos. Y bueno, niña, como decíamos que el Salvador de Noamor, a nosotros nos gusta borrar. Aquí están mis alitas, les pedí alas, que a mí me gustan, me encantan las alitas. Y las pedí con salsa picante. Que me hace daño, niña, pero yo las pedí. Así que estas alitas nos salieron por 7. 7.90. Son 12, 12 alitas. Así que como les digo, o yo no me puedo ahorrar unos besillos, niña, aprovecho. Nosotros ahora si vemos una cena que no hubiese salido más, ahí están aquí, niña, con su chocs. Mira la cara de feliz. Mi lugar favorito. Mi lugar favorito de ella. Y aquí está. O sea, esto en total, quizás digamos que vamos a gastar alrededor de 22 dólares un día. Como menos. Como menos. Y en un día normal, si no hubiera estado la oferta, hubiéramos gastado más de 20 dólares. Así que en poco, vamos a seguir conmigo. Gracias. Me. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una no va a comprar a precio regular Una va a la oferta Entonces si quieres comer alitas Y que no te salga tan caro y quieres comer bastante No, no están pagando pero sigan Las redes sociales de ellos Estén pendientes porque ponen a promoción Y sale bien, por $6.24 Te comes 12 alitas y son bien ricas Bueno, a mi me gustan ¿Alitas o chonks? Yo prefiero los chonks mil veces Así que ajá Ella con mi alitas, yo con mis chonks Así que ahí estamos bien Así que ahí estamos Así que ese era el dato que les queríamos dar Alitas o chonks acá en El Salvador Las rebuscas a Dani y nosotros también Este fue un video chiquito Ni así, chiquito, chiquito Pero nos vamos a ir despidiendo de ustedes Y vamos a esperar más Porque ¿saben qué? Ya somos 10k Ya somos 10k Esperen Ey! El sábado hay sorpresas Muchas sorpresas Ya somos 10k Así que sigan pendientes de nuestras redes sociales De YouTube Y que más tinitas Y en TikTok En Instagram Síganos y Corazón Coreano para ti Adiós ¡Gracias!